anunció este viernes que, aunque todavía no pasa por el filtro del Congreso de la Unión, el nuevo modelo denominado Mando Único podría aplicarse ya en Jalisco. Henry Saldaña nos tiene los detalles de esta información. Jalisco podría iniciar operación con el Mando Único antes de que el modelo se apruebe en el Congreso de la Unión, así lo anunció el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval. El mandatario estatal dijo que el estado podría asumir la responsabilidad de la seguridad en los municipios que tienen pocos elementos para iniciar con la policía única, mientras que las policías municipales estarían atendiendo temas de policía y buen gobierno. Habla Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco. El llamado es para aquellas regiones o municipios que quieran trasladarse y un modelo sin esperar a que tengan que aprobarse por el Congreso de la Unión, que siguen todavía en la disputa, avancemos ya en el segundo paso. El primer paso del modelo de policía única en Jalisco fue un modelo mixto, donde eran policías municipales, policías estatales, bases generales distribuidas geográfica y estratégicamente en el estado y por supuesto el trabajo de fuerza única metropolitana. Entonces ya dimos el primer paso, lo podemos concretar sin esperar a que se den estas reformas federales. Aristóteles Sandoval anunció que iniciarán la construcción de una base para un batallón del ejército mexicano en la zona de Los Altos, donde analizan de qué partidas sacarán los 100 millones de pesos para la construcción, que se sumarán a las tres bases de la fuerza única que estarían vigilando la región. Habla Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco. Ya estoy a punto, les informo, de autorizar ver las partidas donde podemos soportar 100 millones de pesos para la construcción de una base en Los Altos. Esto ya está en convenio y en acuerdo con el ejército para efecto de que se pueda dar la construcción de la misma. Estamos terminando otras, tres terminaremos hasta septiembre y el siguiente año vamos por otras dos, entonces estaremos cubriendo todo el Estado. Esto obligaría a que sea mucho más sencillo ya a las policías municipales, pues que sea el control único por parte del Estado. Por último, el gobernador dijo que estará reuniéndose con los alcaldes y los titulares de la Seguridad Pública Federal para analizar la estrategia de seguridad que se lleva en Jalisco. Esto tras los hechos violentos que azotaron el Estado. Las imágenes son de Gibran Albín, señal informativa Henry Saldaña.